vamos a ver un ejemplo, bueno este ejemplo es justamente la operación de Apple que hice ayer lo primero sería hacer un análisis de mercado y crear una expectativa bueno pues ¿cómo hacemos esto? pues a través del seguimiento de eventos económicos, esto lo vemos en el módulo 1 por supuesto mediante análisis técnico de los principales índices y luego mediante el análisis de mercado ya sea por ejemplo a través del índice VIX o de otras encuestas de sentimiento para ver cuál es el sentimiento de la comunidad de inversores y en función de eso creamos una expectativa, por ejemplo ahora mismo mi expectativa para el mercado actual sería lateral fisa de momento el siguiente paso, bueno este sería el gráfico de Nasdaq, del índice Nasdaq ya que estoy trabajando sobre Apple pues me fijo en su índice y el siguiente paso sería hacer un análisis de mi propio instrumento yo lo que suelo hacer es siempre trabajar con acciones que tienen unos fundamentales sólidos es decir, podemos trabajar con cualquier tipo de acción pero en el módulo 1 el primer paso es hacer un listado basándonos en unos parámetros tanto de volumen como de niveles de deuda gestión del equipo directivo, etc. con el objetivo de hacer un filtro de empresas sólidas empresas que están generando valor en la actualidad y que tienen la expectativa de seguir creciendo en el futuro ¿por qué? pues porque eso garantiza que en el medio y largo plazo el precio de mi acción se revalorice de forma que si por cualquier motivo en el corto plazo entro en un mercado bajista tengo fe en mis fundamentales y lo que tengo que hacer es en el corto plazo gestionar la posición mediante ajustes, mediante coberturas, etc. pero sé que haciéndolo bien es solo cuestión de tiempo que el precio me dé la razón mientras tanto lo que voy haciendo es ir reduciendo mi coste base no quiere decir que solo sea la única manera de trabajar operaciones más de corto plazo lo podemos hacer directamente sobre índices o sobre ETFs en este caso el análisis por ejemplo del SPY sería exactamente el mismo que el del mercado porque es un ETF que replica el SP500 bueno pues aquí también haríamos análisis técnico de la acción y análisis del sentimiento de los inversores sobre esa acción por ejemplo mediante el ratio boot call y en este caso para Apple mi perspectiva también es lateral alcista esta imagen fue del lunes creo el siguiente paso selecciono la estrategia que mejor acompañe ese movimiento y bueno aquí pongo que va a depender del estilo de trading agresivo, conservador, una operación de ingreso, etc. y bueno aquí lo que tendría que ver es de todas las operaciones que acompañan un movimiento lateral lateral alcista pues cuál es la que me interesa aplicar yo por ejemplo he aplicado una diagonal que sería un híbrido de una calendar pero si fuera más agresivo podría haber aplicado una bull call o si no me importara ser asignado en acciones es decir para ello tendría que tener el cash suficiente para comprar acciones podría haber aplicado una bull put como veis las posibilidades son o sea hay un abanico de posibilidades muy grande y vamos a ver dos ejemplos y es lo que comentaba antes a la hora de construir el portfolio pues va a depender de la persona del capital que uno tenga del riesgo que uno quiera asumir en la operación de su tiempo que tenga para gestionar la operación por ejemplo una persona joven con un capital bajo y con un riesgo pues medio alto bueno pues en este caso podría haber aplicado sobre Apple una calendar no quiere decir que si tienes un capital elevado no lo puedes hacer también lo puedes hacer pero en este caso la persona que tiene un capital bajo no puede comprar acciones con lo cual se tendrá que ir a trabajar directamente con opciones y bueno esta sería la cadena de opciones justo creo que fue el martes antes de la apertura y como quedaría la calendar yo en el caso que os he enseñado no apliqué directamente la calendar sino que lo que hice fue comprar la de 2.50 y tampoco fue enero fue un poco más alejado la de abril y luego vender 2.70 mi operación fue más conservadora que esta también más cara esta cuesta 9,76 dólares por contrato serían 976 dólares y la que yo tengo creo que eran 20 y pico dólares y el gráfico de riesgo pues es algo tal que así y luego otro ejemplo que podríamos aplicar también sobre Apple es decir la misma expectativa pero otro perfil diferente una persona con más años con un capital más elevado y con unos riesgos perfil de riesgo menor en este caso lo que hace directamente es comprar la acción por ejemplo a través de una cover call compramos la acción y vendemos una short call de enero 2.80 strike 2.80 y el gráfico de riesgo pues sería algo tal que así es bueno estos gráficos está el gráfico de riesgo cadena de opciones y demás esto es de think or swim y en el programa de formación también es la herramienta que utilizamos y bueno y la que manejamos enseñamos a abrir la cuenta a configurarlo y a gestionar operaciones con dicha plataforma el siguiente paso pues hacer un plan de operación es decir antes de introducir la operación ya sabemos que estrategia vamos a utilizar pero bueno hay que hacer una serie de checklists que hay que fijarse aquí no he comentado nada sobre volatilidad pero también sería conveniente ver cuál es el entorno de volatilidad y bueno ver una serie de factores antes de introducir la operación y definir nuestro plan de salidas tanto si la operación va bien como si va mal bueno estos datos de la operación coste base máximo riesgo beneficios por ejemplo la calendar de este ejemplo su máximo beneficio posible sería casi el del 100% pero nunca vamos a alcanzarlo siempre vamos a salir a un porcentaje menor esa va a ser nuestra salida primaria esto lo que también relacionado con lo que comentábamos antes es una es un plan de trade estándar no quiere decir que no se puedan hacer otros ajustes pero para empezar sobre todo para gente que no tiene conocimientos pues es una base con la que trabajar y según ya va avanzando en conocimientos a esto le puede añadir otros tipos de ajustes al igual que los porcentajes de ROI yo normalmente suelo trabajar entre el 20 y el 30 no quiere decir que no puedas conseguir un 50 pero a mayores rentabilidades las probabilidades también son menores y bueno y las salidas pues en función de si el mercado se mueve lateral alcista o bajista pues aplicaríamos un ajuste u otro esto para cada tipo de operación pues hay una una serie de plantillas y unos diagramas lo que os decía antes unos diagramas de flujo para facilitar esa tarea de aprendizaje y una vez que tenemos ya nuestro plan el siguiente paso es introducir la operación y hacer seguimiento y ajustar cuando sea necesario bueno y para ir terminando lo que os quiero mostrar es cómo funciona el campus del programa de formación vuestro curso de introducción a las opciones básicamente es el módulo 2 es un es un nivel teórico solo enfocado a opciones vamos a verlo y básicamente en realidad el módulo 2 tiene algo más vamos a ver qué tiene más extra pero en general es el mismo módulo y os da una idea pues de qué son las opciones cómo funcionan cómo están formadas cuáles son las letras griegas cómo debemos ver la volatilidad a la hora de introducir una operación bueno mientras carga os hago un resumen de cómo está formado el programa el programa tiene 10 módulos divididos en 3 niveles el nivel básico el avanzado que va del 4 al 6 y el profesional que va del 7 al 10 finalizado el módulo 10 hay un proceso que se llama un proceso de graduación donde hay que estar hay que hacer una a través de una cuenta de simulación pues la gestión de un porfolio en función de vuestro estilo el que defináis con unos objetivos de rentabilidad en 2 meses sería del 3% que sería un 18 anualizado y si no se consigue en 2 meses sería al tercer mes en un 4,5 y si no se consigue en el tercer mes ese 4,5 habría que resetear y empezar de nuevo es un objetivo bastante asequible y sobre todo está enfocado para gente que nunca ha operado en real antes de saltar al mercado real que tenga pues bueno pues eso un primer paso un primer paso en simulación no quiere decir que luego puedas saltar no sé que imagínate que tienes 100.000 dólares y terminas la graduación y puedas saltar al mercado con 100.000 dólares hay un también un proceso de adaptación sobre todo para si nunca has operado en real que también te hago una serie de propuestas para que según van avanzando los meses si vas consiguiendo una serie de objetivos vayas incrementando tu exposición al mercado bueno todos los módulos están estructurados de la misma manera que ya lo conocéis o sea que tampoco voy a entrar en detalle clases teóricas prácticas materiales un examen en este caso en vuestro curso no hay un examen pero en el programa para pasar de un módulo a otro hace falta pasar un examen y luego hay una serie de workshops que también lo conocéis donde hacemos conexiones de forma periódica todas las semanas unas tres horas y las clases nuevas pues se van grabando aquí por ejemplo esto nos iríamos al calendario y en el calendario pues se puede se puede ver cuál sería bueno pues cuáles serían las clases para la semana próxima hay un plan establecido pero ahora os enseñaré un sitio donde se admiten propuestas por ejemplo imaginaros que empezáis la semana próxima veis algunas algunas clases queréis repetirla pues directamente aquí en la zona de tutorías que es muy similar a la que tenéis lo que pasa que en la zona de tutorías del programa pues tiene muchas más zonas de foro veis que cada nivel tiene tiene su zona de tutorías y aquí hay una serie de foros generales y aquí hay un foro de propuestas para trading workshops de forma que si algún día alguien quiere repetir una clase o quiere ver algo por ejemplo lo que comentaba antes Enrique de hacer una comparativa entre su herramienta de análisis con 5 Swing pues eso por ejemplo se podría plantear aquí y el martes siguiente o la próxima sesión verlo en directo si es una sesión nueva pues eso se graba y de forma que luego se pone en la zona de trading workshops del módulo que corresponda si es una clase repetida pues directamente no se graba de momento estamos grabando todo pero únicamente al final se grabará lo que sea nuevo y luego pues dentro de la zona de tutorías que sería este módulo de aquí pues dentro de esta zona además de las tutorías hay una zona de aplicación práctica que aquí lo que hacemos es poner estrategias no solo yo también los alumnos según van progresando en el programa pues si quieren y es conveniente que vayan poniendo aquí operaciones de forma pública para que las puedan hacer seguimiento también el resto de compañeros y sobre todo pues para si van teniendo dudas pues se pueden ir comentando a través del foro por ejemplo vamos a ver straddles y strangles pues aquí vemos por ejemplo esta esta sobre el rim y vemos como pues introduce su operación hace una serie de de análisis vamos a ver el archivo estos análisis los hace pues en función de lo que de lo que ha aprendido en la lección en concreto pues hace su análisis fundamental hace su análisis técnico su análisis sentimental e introduce la operación y hace su plan de operación su salida primaria su salida secundaria y una vez que introduce la operación pues hace el seguimiento y va ajustando según según corresponda y bueno y a veces comentarios si pide ayuda lo que sea bueno esto sería un ejemplo de para qué sirve esta zona es una zona bastante práctica bueno pues sería una introducción al campus y bueno esto está sacado de otra presentación básicamente vosotros ya tenéis experiencia con opciones sabéis los conocimientos teóricos lo que sí pues para lo que se exige a la hora de empezar el programa que haya una continuidad y un compromiso de al menos unas 6 horas a la semana porque hay mucha hay mucha formación hay mucho material y hay 12 meses normalmente da tiempo de sobra pero si te quedas descolgado pues corre el riesgo de que de que bueno de que te puedas quedar atrás de forma ya conocéis cómo está estructurada las clases con lo cual cada uno puede ir a su ritmo habrá gente que vaya más rápido y otra gente que vaya menos y poco más bueno opiniones de alumnos en general la opinión es bastante buena de todos los alumnos que han pasado nadie ha terminado de momento a fecha de septiembre del 2010 pero imagino que para diciembre ya acabarán los primeros y algunos comentarios pues en general bastante buenos bueno aquí podéis leerlos lo que más valora es la cantidad de información aquí lo que menos que se comentan pocas operaciones esto es una crítica a quizá a los compañeros en esa zona práctica yo pongo operaciones pero la idea sería que el resto de compañeros pusiera entonces no para todos los alumnos que tenemos hay pocas operaciones pero bueno eso está ahí para que quien quiera pueda utilizarlo el material cantidad de información posibilidad de intercambiar información con otras personas por ejemplo este comentario pues lo resume bastante bien estructura progresiva del aprendizaje documentación teórica y práctica es densa pero está bien hecha hay que estudiar aquí lo recalca claramente esto fue el 6 de abril bueno vídeos de workshops estrategias bueno no voy a poner todos pero algunos comentarios en general bastante positivos y cuáles son los principales motivos aunque bueno básicamente los que vosotros tenéis el profundizar sobre el uso de las opciones el uso de estrategias tengo muchos que vienen del day trading el day trading quema mucho y a la larga yo personalmente no conozco a nadie que profesionalmente se dedique haciendo day trading bueno si conozco a una persona que precisamente está en el campus se dedica únicamente a day trading pero algo que he encontrado un patrón es que se cansa y con el tiempo la gente tiende a ir hacia tiempos mayores entonces aquí hay muchas personas que vienen del day trading para operar de una forma más relajada bueno y esto sería el final de la de la presentación un saludo un saludo un saludo Gracias.